Ah, de veras, tenemos tiempo que no jugamos Un reto Los podemos poner nosotros, pero de botella De lo que quieras Estas son cortesías de Chabelita Aventura Allá en Acapulco los mandó Quiero ver Quien tiene valor de hacer esto? Ah, sí, sí Permítame, permítame Para ver Ah, no le quedan Y me dejé caer Y un solo No, no, es básquetbol no No, lo que dan es como un palito así Ajá, hockey, algo así como hockey Esqui, no, hockey se llama Hockey, ¿tiene batería? ¿Tiene carga? Ah, pero vamos a ver Con eso no le pasa nada Si le voy a caer caer No Hay una fracción de puro algodón Que todo esto es puro algodón Son las que usa los porteros Vaya, este, vaya, miren Se acuerda que en el 4 Cato Ya estamos pendientes con unos juegos y retos ¿Vaya, cuánto había de René y Renata y José? Creo que era, ¿verdad? Rafael Rafael y José Ajá No 50 más 20 No, pero yo digo solo de ellos Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ellos dejaron 50 Pero creo que de ellos fue O de los otros fue que agarramos 10 Que quedamos a media No 90 Ah, vos tenés 90 Entonces Una vez y dos Lo que se hicieron Una vez y dos 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 Es que de las vejigas La mona le dio 90 ¿Verdad? Que eran porque habían dejado 100 dólares Los que vinieron Los suscriptores que vinieron Pero los de Rafaela con José Dejaron 50, ¿verdad? Ah Y de eso no se ha tocado O ya se hicieron el juego No Vaya, entonces Hay uno que dio un rojito También Fue él El que tiene la mona 90 Porque solo se utilizó una Una de esas Vaya, entonces ¿Cuál es esa? La A200 1200 No, esta es la otra La 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 Va a ver Vamos Vamos a utilizar Entonces los 50 dólares De De Rafaela Y de Hola No, porque son 90 Que tener de los otros Los Eso tendría que tener Los yo Se supone Se supone Eh Vaya Entonces Vamos Voy a probarlo Uno Dos Tres Probando Sonido Vaya Si Si se escucha Vaya Entonces Vamos a hacer un juego Y ahora si va a haber Premio Pero Esos premios Van a ser 25 para los hombres 25 para las mujeres Así que Chula Tráiganme los botitos Por favor Papayito Vaya Listeza Listeza Ay hija Esto es algo Mejor Que se deslice Se quiebre La mano No importa Todavía Tiene Como aquel juego Este niño Que toca La cabeza Las manos Las cinturas Nosotros hicimos Aquel día En el vivo Y a la ni Nos divertimos Vaya Aquí vienen Los niños Aquí vienen Los niños Hasta el porta Cargas No Eso no Eso no Aquí vienen Los niños Miren Sugar Vaya Este va a ser El centro Este va a ser El centro Vaya Este es El centro Sugar Por favor Sepárenmelos Del centro Cuatro metros Uno Dos Tres Cuatro Vaya Aquí Ajá Hay di Uno por acá Con razón Lo que ella ha mojado El piso Es que no sabe No sabe Todavía Hola Sí, sí, sí Hay que traer Calcioneta Algo más cómodo Se puede cambiar Espera Venga Primero Primero vamos a calificar Si pasan Entonces si pasan A cambiarse Si no Tienen que cambiarse Y después cambian Otra vez Vaya Pasa Nano Sí Sí Pasa Julio Sí Sí Es de marca Bueno, sí Más o menos Ya si nos vamos La gordura Si nos pasa No pasa Julio Pasa la garza Sí Sí Pasa seco Sí Sí Yo guardé Todavía no pasa Dice Pasa Don Pei Sí Ah, pues ya puede Ya puede Ya salió Del compromiso El compromiso Pasa Sugar Sí Ahora vamos con las mujeres Pasa la Johanna Sí 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 Sí, ajá Menos no vino Con aquella blusita negra Que Por cierto En el canal de Viajando Dicen que Solo esa blusa Tiene Solo esa camisa Tiene la Johanna Pobrecita Compran una nueva Creo que andaba una negrita De manguita De color de Julio Le damos la cara Pasa la Johanna Sí Sí Pasa la Abby Sí Sí Dice la garza rápido Pasa la hueva Pasa la Mona Sí Pasa la Jenny Sí No, dijeron todos Pasa la Gladys Sí Vaya Pasa la Yane No No Pasa la Yane Pasa la Yane Porque te vas a tragar la penada Yo solo ¿Cómo? Ah, sí Hubiera sido buena idea Pasa la Pasa la Pasa la Pasa la Es un reloj Vamos a jugarlo Descalzos 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 Vamos a jugarlo Descalzos Tenemos Seis juguetitos De estos Pero nomás De que este chugger No me lo puso bien Ajá Ajá Pasa la Veamos por favor La separación De las cosas De estas No me lo puso chuga ¿Y de qué se trata? Vaya Esto está Quiero ver Esto lo siento Muy junto Ajá Ese Es que como Un baño Había solo Pócalo Rápido Vaya Este 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 tipo de juegos Tiene varias actividades Pero ahorita Vamos a hacer Uno de tantas Que hay Este va a ser Competición De uno Contra otro O sea Que vamos a llegar Hasta una final Y de ahí De la final Se va a distribuir El primer lugar 15 dólares Segundo lugar 10 dólares Hombre y mujeres Gracias a A Rafaela Y José ¿Verdad? Sí Vamos a ver Donde está este juego Que hay muchos juegos No Está en otro lado Es la que tiene Muchos juegos Este que No lo encuentro ¿Dónde compro Es en Amazon? ¿Hola? En Amazon ¿En Amazon? En Amazon Sí, sí, sí En Amazon Create an activity Filters Players Got it Vamos a ver Two players Done ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué energía va a salir o qué? Quítense las cadenas Todo lo que sea De oro Sí, porque si no sé Porque le paga la mano Sí, porque le paga la mano Sí, porque le paga la mano ¿De verá el cadenón? Ah, la mexicana, mexicana Quítate la mano Te barra la corriente La mano Dele, déle, déle Dele, búsquelo, búsquelo Pero eso es algo nuevo Porque nosotros No lo hemos visto Yo vi que estábamos Tocando el carro La mexicana Pensé que la mano Y la gente va a chantar Gente, hay que enseñar Que ya no está Agarrando la energía Y que cuida Está parado un chunchito Que está parado Ay, nervios Lo que sí me imagino De que ahorita Lo que me estoy imaginando Es que esa agarra corriente Para acá Que uno tiene que saltar Ah, miren Está alumbrando No, no, no Es como una película Sin salir Es como una película Que uno la agarra Hay que caminar Así Pasar así Por un pasillo Que tiene como electricidad Y no va como saltar Y todas las cosas Ajá Vuela, güey Su mente fluye Es que ella dice Que quiere un pasillo Dice Ella va a ir saltando Mira cómo está Es que sí Está bien Hoy sí Ves, es en rojo Está en amarillo Está esperando Ves, si ya Cositas Dan corriente ¿Usted qué se imagina? Yo me imagino Que da mucha corriente Eseco Porque ahorita Camarón está ahí Está buscando Lo del juego Ahorita estoy En las nubes ¿Por qué? También en las nubes Nada puede así Ay, qué lindo Ya no para Sí No, no, no Está bueno Entonces, ¿no la encontró? Ya la encontré Lo estoy configurando No más Ah, ok, ok, ok Rojo, rojo El que Ah, sí Ya lo vi Como es que fue la lupa Es que es raro Miren, pues Así es como Y agarraba Un gran choque De electricidad Y dale Pone el dedo ahí A ver qué tal te va Y agarraba Un gran choque De electricidad Y quedamos Electricitadas ¿Qué pasó? Jenny La mira como asustada Jenny Ya estábamos a hacer como 18 Como 12 Hacíamos, ¿verdad? O sea, ¿qué le hiciste por? Y así era el gran No le hiciste Y así era el gran De un minuto mejor Y qué se da de hermana cracka ¿Dónde pared? Ah Mira, es el choque de electricidad De correr Ah O sea, ¿qué es el electricidad? ¿La que está mojada, no? Uh, sí De un paro vamos a morir Al menos morir de un paro Sí De un choque eléctrico Yo no le he entendido Yo no le he entendido ¿A qué? A Patachuca Y ahora no son mis pies Porque yo no estaba a dañar Y me la voy a pagar Hoy todos andamos descalzos A ver de quién de todos A ver de quién de todos A ver de la Patachuca Vamos a poner Todavía no, camarón Ya estamos listos Ok Le voy a explicar Vaya Vaya, necesito por favor A Sugar Y a Nayeli Van a hacer el ejemplo Todos se salen del círculo Por favor Allá al lado de los carros Y vamos a dejarnos Más estos dos acá Vaya Conste Cualquier caída Quebradura Yo no me hago responsable Que se haga responsable El seguro Que se haga responsable El seguro Yo no Así que cada quien Hágalo a su medida O sea Si creen Escuchen Si creen ustedes Que están expuestos A una quebradura Háganlo como ustedes Consideren Que lo están haciendo Seguro para ustedes mismos El piso está mojado O sea Que una caída Pues se puede Puede oler los codos La rodilla Yo por eso estoy protegido Miren No, no No, la vamos a hacer así nomás Porque ya con eso Ya prácticamente Se vuelve bien difícil Hacerlo Este 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 juego Es cuestión de 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 Es cuestión No de concentración Es más físico Agilidad Y significa también Resistencia Resistencia Y agilidad Así que vamos a empezar aquí Le vamos a poner Espéreme Le vamos a poner Más poquito a ellos Le vamos a poner 15 Espéreme Vamos a poner 15 A ellos para empezar Vaya El azul El rojo ¿Quién quiere el rojo? Ustedes dos Sugar porque anda el rojo Y la Nayeli ¿Qué color querés? Rojo No hombre Rojo Sugar Hija Verde Verde Va chivo Ya está verde Entonces A la cuenta A la cuenta de A la cuenta de cuando diga El pito Va a comenzar Así que silencio Por favor Silencio Vaya Ellos van a hacer nomás Como se juega Este juego Porque ellos lo hicieron Temprano Así que mucha atención Por favor Cada cosita de esta Tiene una luz diferente Una va a tener un rojo Y una va a tener un verde Y cada uno de ellos En el caso de Chuga Que es el rojo Tiene que correr Apagar la lucita roja Le tiene que golpear Con la mano Y la Nayeli Va a apagar los verdes Así que comenzamos A la una A las dos Y a las Regresamos Siguiente video